Hola a todo el mundo gente hoy estamos aquí y traigo un nuevo vídeo de sí 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 Dragon Ball Ranking Blast 2 y acabo de estar calentando un poco y he ganado una nueva imagen y me han dado un nuevo objeto venga vamos a jugar vamos vamos las partidas que he echado antes me han gustado mucho Broly o Bojack contra Broly venga iniciar batalla yo soy Gogeta claro este es buenísimo a mí me gusta mucho mucho acierto wow en este mapa venga 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 paliza 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 vamos venga dónde vas vamos no te escapes Toma vaya paliza vaya paliza venga toma toma me ha esquivado me agarra me agarra no de todo dónde vas no recargues toma toma vamos eh no bueno bueno esquivo vamos puñetazo derecha uh 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 este me está esquivando mucho eh los otros no esquivaban tanto y ahora uh esquivo venga venga remate y no tenía recarga no tenía recarga venga 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 bolas 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 y toma oh 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 choque 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 no de enganchado vamos recargamos la mega venga vamos a por el ish vamos toma oh que no lo muevo ha hecho ha hecho la técnica esa y no lo muevo venga recuperación rompedor polvo estelar vamos ay no lo ha dado tío bueno 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 me está dando pa'l pelo eh no caigas y y toma vamos vamos para arriba izquierda y izquierda a de frente destello final reventado venga paliza 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 toma ah le he chocado contra ande va toma esto tiene que acabar de forma épica y lo sabéis venga a por él eh choque 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 de golpes choque de golpes choque de golpes 46 48 tío a por él venga vamos y viento yo bien este está más acabado que 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 su padre le tira revienta que buena este es el poder de fusión gogeta es una máquina siguiente fase venga quiero más quiero más quiero más quiero más 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 victoria me han dado tristeza y furia son goanda cambio de aura saiyan maligno conseguido tiempo desmayado venga vamos a echar otro combate contra quien esta vez pase culminante contra davra rey demonio davra a por él a por él paliza paliza esto huele a paliza si este es peor que que broli un trillón de veces venga oh y empieza él empieza con con la potencia fuera aquí no le puedo dejar que me la tire no 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 donde vas eh 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 quieto quieto fiera eh bueno 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 venga 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 me cebo me cebo me cebo con él que aparece con mucha más vida que yo uh estoy en el suelo venga en tu cara y vamos uh si le doy bien vamos ah venga cebamiento cebamiento uuuh toma 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 y toma y ahora y en la espalda vamos venga golpe de imagen eso esquiva eso si le voy le pego esquiva mira si si esquiva esquiva algún día te entallaré oh toma toma y vas a esquivar esto esquiva esquiva levántate levántate esquiva esto jaja venga y lo esquiva jaja joder vaya fe oh venga uh casi me coge golpe fuerte vamos izquierda o derecha no sabéis como tiene que acabar esto esto tiene que acabar de forma épica esto tiene que acabar de forma épica uff venga ventallo uh toma 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 paliza 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 y me he quedado él ha empezado con 4 y yo me he quedado con 2 bar uuuh bom caos es que este tío es buenísimo y acabé salir de la fase si a a a x y bbp superado boceto de joven gohan desbloqueado zona línea conseguido conseguido es que sí y muchas cosas guardando y me han dado zona línea en pequeño buh pues pronto la veréis bueno gente espero que os haya gustado el vídeo dale like favoritos y chau 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 chau